Estamos tratando el tema de seguridad ciudadana, tratando de mitigar, estamos en previas coordinaciones aún para todo este tema de que las personas, la población aún no está acatando la orden por parte del gobierno de mantener un poco el tema de la seguridad respecto a toda esta problemática del COVID. Por ahora estamos todavía, como le vuelvo a repetir, coordinando para poder trabajar de manera articulada con diferentes entes del Distrito de Independencia. O sea, estamos todavía tomando puntos bajo lluvias de ideas para poder coordinar. Dado que aún nos encontramos en una crisis no solo de salubridad, sino también económica y social, esa es una de las principales preocupaciones, puesto que la gente también necesita trabajar, necesita realizar el comercio día a día para poder solventarse. Entonces esa es una de las preocupaciones y vamos a tratar de encaminar soluciones, quizás no inmediatas, pero sí necesarias para la población. Sí, ya se tiene programada, hemos tenido una reunión con la CODISEC y sí existe ya un plan de trabajo para hacer los operativos pertinentes sobre el tema.